No uses estas cremas si tienes piel grasa, sensible o seca. No, no lo hagas porque no te va a gustar cómo se siente en tu piel. Vas a gastar dinero y vas a terminar por no usar esa crema. Tú te imaginas una piel grasa que utilice la crema incorrecta. Se va a sentir más grasosa, sudada, brillante y no. Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas. Todo un desastre. Así también, si eliges la crema incorrecta, si tienes piel sensible, tu piel estará más rojita, irritada, incluso con dolor y hasta con alergias. Hoy te voy a regalar una lista de lo que no funciona para pieles grasas, sensibles y secas. Pero lo interesante de este video es que te voy a regalar una lista completa de lo que sí funciona para cada tipo de piel, con opciones recomendables para cada uno. Así que este video es una guía que deberías guardar para que te la lleves a la tienda de belleza o de farmacia cuando vayas a elegir la crema ideal para ti. Ah, caray. Eso sí me interesa. Pero antes de comenzar el video, te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos y sígueme por todas las redes sociales. Estoy como Arroba LifeGly. Vamos a comenzar caritas hermosas que a partir de hoy vas a elegir la crema correcta según tu tipo de piel. Yo soy Gly y esto es LifeGly. Comenzamos con pieles grasas y algo básico que necesitamos saber para elegir una buena crema para ese tipo de piel es que sean cremas suaves, fluidas, que no sean pegajosas, que no sean muy densas, ni mucho menos cremas oclusivas. Necesitamos cremas que sean libre de aceites, no aceitosas, más bien que sean gelecitos frescos hechos en base en agua. De esta forma tu piel quedará hidratada, se absorberá muy bien y no te quedará esa sensación pegajosa ni brillante. Así que comencemos rápidamente con la lista de las que no deberías elegir, pero toma nota de las que sí van a funcionar para pieles grasas. La crema Nivea definitivamente, la de la latita azul, no es para ti. Para una piel grasa no se sentirá cómoda, más bien tu piel quedará más brillante e incluso con brotes. Tampoco la crema CeraVe, la más vendida, esta que contiene ceramidas, la verdad que no es para una piel grasa porque puede resultar un tanto pegajosa e incómoda. Y mucho menos se te ocurra, carita hermosa, aplicar en tu rostro vaselina si eres de piel grasa. Es muy oclusiva, te va a ocasionar mucho más grasa e incluso puede alborotar esos granitos y espinillas de tu piel. Esas tres definitivamente no son para ti. Tampoco son para ti la crema mineral 89 rica de la marca Vichy, ni mucho menos la que contiene urea de la marca Eucerin, demasiado pesada. Tampoco esta de Sesderma, Resveraderm, ni mucho menos la intensa rica de la marca La Roche-Posay porque todas estas que te mencioné pueden ser muy aceitosas, densas y muy pesadas. Vas a gastar un dinero, te las vas a poner una vez y ya vas a decir no más. Pero aquí te muestro la lista de las que sí funcionan para pieles grasas y comienzo con esta de la marca Cetaphil, tan económica, tan rica, tan fluida y agradable para una piel grasa. La consigues por menos de 12 dólares y funciona súper bien. Como segunda en la lista, esta de la marca Neutrogena, que es una de las más vendidas en el mundo para pieles grasas. Si quieres irte por lo seguro, esta te va a encantar. Como tercera opción, esta de la marca Kiehl's, que es una de las cremas de esa marca más vendida también. Es para todo tipo de piel, pero asegúrate que diga oil free, libre de aceite, será más conveniente para tu tipo de piel grasa. Y por último, dos de mis favoritas, porque además tienen efecto matificante al aplicarlas en tu piel. Y es esta Double Repair de la marca La Roche-Posay, que me encanta porque deja ese efecto seco en la piel. Y no podía dejar de mencionarte la de Bioderma, Cedium matificante, que la verdad, a la vez que deja tu piel bien sequita, la puede calmar, no se ve nada grasosa ni brillante. Cualquiera de estas de la lista son geniales para una piel grasa. Para una piel sensible, debemos enfocar la búsqueda en cremas hidratantes que contengan ingredientes calmantes que puedan cuidar, hidratar y proteger la piel. Cremas que estén libres de fragancias, libres de alcoholes y que no contengan ingredientes activos que puedan ser muy irritantes en tu piel. Vamos a olvidarnos por un momento de esas cremas que contienen alfa hidroxiácidos y beta hidroxiácidos porque no son para ti si tienes piel sensible. Así que debemos buscar esa crema libre de fragancia que no huela absolutamente a nada, que al aplicarla en tu piel sientas esa sensación de calma, de frescor y se sienta muy agradable tanto en tu rutina de día y de noche. Así que comencemos con la lista de lo que no te recomiendo para una piel sensible, pero la lista de lo que sí para este tipo de piel. De las que no te recomiendo, comienzo con esta de la marca Cowderly Vino Perfect que contiene ingredientes bastante agresivos para pieles sensibles. Tampoco te recomiendo esta de la marca Isdín Glico Isdín porque contiene ácido glicólico y podría ser también muy irritante para tu piel. Y mucho menos, una de las que menos me gusta para piel sensible porque sus ingredientes pudieran ser altamente irritantes. Esta de la marca Mario Badescu que contiene ácido glicólico y que realmente no te va a gustar en tu piel. Vas a sentir una sensación muy irritante y no vas a querer utilizarla más. Y por último no te recomiendo esta de Cera B, la que es de empaque moradito porque es como una especie de crema exfoliante renovadora de noche. Lo cual para tu tipo de piel utilizarla todas las noches pudiera ser altamente irritante. No quiere decir que a lo mejor una vez a la semana o cada 15 días podrías utilizarla, pero definitivamente ninguna de estas deberían ser esa crema que está en tu rutina de todas las noches. Así que comienzo con la lista de las que sí te recomiendo para pieles sensibles y comienzo con mi preferida de siempre, la Sensidio de la marca Bioderma. Que la verdad yo te diría que entra dentro de las tres más preferidas de las que yo siempre he utilizado. Van a calmar e hidratar mucho tu piel. Esta otra opción de la marca Aven se siente súper rica, súper calmante y la verdad que cualquier piel sensible la va a amar. Y no deberías dejar de perder de vista esta Rosalia de la marca La Roche-Posay, que la verdad es tan calmante e incluso para pieles con rosácea. Esas pieles tan sensibles, tan estresadas y maltratadas podrían amar cualquiera de estas tres. Pero para completar la lista te dejo esta Tolerian de la marca La Roche-Posay, que seguramente vas a amar. Tanto como la amé yo en mis épocas donde la piel se me pone más sensible. Y no podía dejar de mencionarte esta de la marca Vichy, que es una crema enriquecida y muy hidratante para pieles sensibles. Así que toma nota que cualquiera de estas, la que se adapte a ti, te va a encantar para pieles sensibles. Recuerda que voy a estar etiquetando en este video, solo con darle un clic a la pantalla vas a poder ver todos los productos que te menciono aquí. O también te voy a dejar más información para que revises precios, ingredientes y detalles de cada producto aquí en mi página web www.lifelive.com Y por último, para pieles secas necesitamos enfocar nuestra búsqueda en cremas que hidraten y humecten nuestra piel. Para eso necesitamos cremas un poquito más pesadas, más densas, que cubran bien nuestra carita. Y todo lo contrario de una piel grasa, no nos va a gustar un tipo de crema muy gelecita, muy lejera, porque vamos a sentir como que no aplicamos nada en nuestra piel y realmente no vamos a notar cambios. Así que en este caso sí podrían ser cremitas un poco más pesadas, oclusivas, humectantes e hidratantes. Así que vamos con la lista de las que no te recomiendo y de las que sí para una piel seca. Así que comienzo con la lista de las que no te recomiendo para ese tipo de piel. Y en primer orden está esta de la marca Cetaphil, que puede ser demasiado fluida para tu tipo de piel. No vas a sentir agradable, de hecho te vas a aplicar y aplicar y aplicar y vas a sentir que no te pusiste nada. De segunda te puedo decir que la más vendida de la marca Neutrogena lamentablemente no es para ti. No es agradable, no la vas a sentir fresca y al final no vas a sentir que hidrata tu piel. Ni mucho menos esta mineral 89 ligera de la marca Vichy, porque realmente esta es mejor para una piel grasa. Para ti es como si no aplicaste nada y no tiene sentido estar gastando dinero en algo que no va a ser para ti. Lo vas a comprar y al final va a quedar la crema allí. Así que voy a dejarte la lista de las que sí funcionan, porque vas a ahorrar tiempo, dinero y sí te van a encantar. Y finalmente podrás utilizarlas siempre en tus rutinas. Para una piel seca sí te recomiendo la crema Vichy Aqualia Thermal, que es tan rica, tan hidratante, tan humectante y la verdad que tú la vas a amar si tienes piel seca. También te puedo recomendar la crema Ceravela, la más vendida, la que ves por todos los supermercados, que es tan económica, contiene ceramidas y la verdad que sí te va a funcionar a ti que tienes piel seca. Y por supuesto a ti también te puede funcionar esta ultrafacial de la marca Kiehl's, que me encanta, es una de las más vendidas de esa marca. Y la verdad que para una piel seca va súper bien en una rutina de día o de noche. También para piel seca te recomiendo esta de la marca Sesderma Resveraderm, que me encanta, una de mis preferidas porque es una marca recomendada por dermatólogos y si quieres irte por algo seguro pero de calidad, esta te puede encantar. Y una que me encanta es esta Glow Recipe Plum Plum, que me encanta como deja la piel fresquita, súper hidratada y la verdad que una piel muy seca, incluso una piel sensible, le va a encantar. Yo he estado utilizando esta en el último año o los últimos ocho meses y quiero confesarte que me la aplico cada rato, en mi rutina de día, a veces por la tarde, incluso por la noche. Es así como esa cremita fresca que me la pongo a diario, en especial cuando no me maquillo. La verdad que es una opción que no pierdas de vista porque te puede encantar. Y por último, estas dos de una de mis marcas preferidas, la Atoderm y la Hydravio, cualquiera de estas dos, la verdad que escógela con los ojos cerrados porque va a amarla tu piel seca. A mí me encanta esta marca porque no solamente cuida tu piel, sino que vas seguro con la elección porque además es una marca recomendada por dermatólogos. Es otra de esas opciones que yo te diría que si no sabes por cuál comenzar, cualquiera de estas dos, te puede gustar muchísimo. Te acabo de regalar prácticamente el resumen de años de todo lo que yo he investigado, probado en mi piel, que he invertido y gastado muchísimo probando aquí y probando allá. Y este es como el resumen de lo mejor que tú podrías utilizar para cada tipo de piel. Así que este video no lo pierdas, guárdalo, compártelo con tu familia, con tu mamá, con tu hermana, con tu prima o con esa amiga que está buscando desesperadamente esa crema. Porque la verdad, esta guía no tiene falla. Esta guía va acorde para cada tipo de piel. Así que aquí tienes la llave, tienes la magia para elegir esa crema que vaya según tu tipo de piel. Si te gustó el contenido, regálame un like y comparte el video. Les regalo a todos muchos abrazos, cariños y besos y nos vemos en el próximo video.